el alejandro en el conti una sed de pedo hay que venir a todo es el segundo que venemos porque van dos apenas pero hay que venir a todo hasta cuando corretean el viejito el jueves santo también hay que venir un polvadero más chino ese día me acuerdo que quien me ha venido toqueó morena parece y le pegan un codazo cuando iba corriendo va entre la gente fue amontonada y vas corriendo ahí y le pegan un codazo se agachó pues y el morro hizo así en la pura frente le dio el codazo y lloró no, no, ya estaba grande pero si le dolió a la chingada todos corren con el castellano viejito con un trotas mejor dicho no corren trotas así va trotando yo vengo el año pasado vine y corrió y corrió y un polvadero iba grabando un polvadero y el teléfono lo graba mejor que usted hasta acá lo voy a moviendo mucho y eso que pues se graba mejor que eso pero se te llena muy rápido la memoria jajaja jajaja me tiramos si tienes 32 nomás la de gama alta le voy a meter en memoria más grande jajaja compra de una de 2 gigas no le compras ni a ni a ni a lesbos ni a lesbos no es que no tú no sabes ahorrar la de la lesbos está más cara y esas también están caras están caras también mijito la memoria chiquitita esas de un té de un té rabanne está cara quiero comprar una de dos té rabanne pero no me lo he hecho no me he hecho en esas cosas no me he hecho yo la he hecho en tres te cuándo se le va por cosas todo tontán yo cuando se agra no voy a traer y se va a grabar para salir a mis tierras un verdadero y con necesitas dinero para comprar tierras mijito ¿qué haces? ajá ¿de dónde vas a saltar? ¿cómo o qué? aunque trabajes todo toda tu vida de eso que quieres no vas a alcanzar a comprar voy a meterme en el módulo voy a ir al módulo al módulo de riego para comer en chamba y si no estás en chamba vas a llorar vas a llorar y esa era esa güera que está ahí no, no me gusta no, no me gusta no, no, no me gusta no hay ni una güera ahorita que estuve viendo la güera no, no hay ni una ni una ni una no, no caminando otro poquito porque ah, pues vuélale vuela arrastrate vuela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!